Mira lo que dice esta noticia, dice golpe a la amnistía del Supremo y Cayetana Álvarez de Toledo lo celebra. Pierdan toda esperanza. Señor Venegas, ¿usted cree que los nacionalistas tienen que perder toda la esperanza con la amnistía? Ese recurso del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional muy bien puesto y muy bien aclarado. Pero claro, el Tribunal Constitucional va a decir que la amnistía es constitucional. ¿Por qué no han puesto, han ido directamente al Tribunal Europeo? Bueno, porque yo creo que lo que, en cualquier caso, yo creo que si van primero al Tribunal Europeo y no recurren, no agotan, digamos, las vías, digamos, que serían las propias de nuestro ordenamiento, pues daría que pensar en Europa. También es una forma de decir que lo hemos hecho todo y ahora tenemos que recurrir al Tribunal Europeo porque evidentemente aquí hay una colusión brutal de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, es así. Pero es lo de menos. A mí lo que me ha gustado bastante del escrito que han presentado es, evidentemente, el desmontaje de otra falacia. Que de los medios amigos y de los políticos interesados, ese que decía que el Tribunal Supremo en ningún caso había hablado de golpe de Estado. Evidentemente, en el escrito que presenta el Tribunal Constitucional es expresamente eso lo que, uno de los argumentos del propio Tribunal Supremo. Es decir, es otra falacia para que nos demos cuenta de cómo los medios amigos del socialismo o de lo que sea, mienten constantemente.